El objetivo, si lo tuviera que resumir en algo y a cabo, de este plan estratégico del sector del turismo, que en buena medida asienta economía a prueba de bombas y a prueba sobre todo de ciclos económicos, es que cuando acabe la gestión de este plan haya 10.000 empleos creados nuevos vinculados al sector turístico, hostelero, hotelero. No solo es posible, créanme, es el mejor empleo que queremos crear, aquel que tiene que ver con mucha pequeña y mediana empresa, que soporta bien los vendavales de la crisis, pero que sobre todo está permanentemente fabricando y siendo una tarjeta de presentación de la identidad de Castilla-La Mancha. Lo vamos a conseguir, vamos a construir, no para mañana ni para pasado, pero vamos a iniciar una senda nueva, al amparo de lo que ha sido el éxito de los paradores nacionales en el país, vamos a construir poco a poco, no con dinero público, vamos a ayudar mucho a quien quiera meterse en el negocio con dinero privado, con el esfuerzo privado de quien tiene que jugársela, pero al mismo tiempo ganar beneficios. Vamos a ayudar mucho a ir levantando una red de hospederías regionales que nos permita recuperar el patrimonio inmobiliario de muchos sitios que está en desuso y que nos permita asentar un sistema de crecimiento económico tranquilamente, pero ambiciosamente. En algunos casos vamos a dar alguna sorpresa con algunos edificios, pero nos lo vamos a plantear a partir de este año y muy singularmente en el año 17 y 18 se podrán ver proyectos definidos que espero sea una línea de continuidad para muchos años.